Soy una basura, soy un peón Un extranjero dentro de mi nación Ejemplo exacto de lo que no hay que hacer Y ha sido un poco hecho para perder ¿Por qué no puedes dejarme pensar? ¿Por qué no puedes cumplir mi dolor? No me interesa ser como vos No me hace falta, yo sé dónde estoy Que no digas nada, tú no sabes quién soy Soy un bastardo, soy un bastardo Sigo tu crítica y sin dirección Soy un bastardo, soy un bastardo No digas nada, tú no sabes quién soy Soy un bastardo, soy un bastardo Un mal nacido olvidado por Dios Soy un bastardo, soy un bastardo Porque he nacido donde no hay libertad Donde la vida no vale nada Donde es tan fácil dejarse llevar Por esas cosas que hacen mal Aquí en mi mundo aquí es donde estoy No tengo culpa tampoco perdón Mi vida entera es mi decisión Y entregarme no es una opción No digas nada, tú no sabes quién soy Soy un bastardo, soy un bastardo Sin autotrítica y sin dirección Soy un bastardo, soy un bastardo No digas nada, tú no sabes quién soy Soy un bastardo, soy un bastardo Un mal nacido olvidado por Dios Soy un bastardo, soy un bastardo No digas nada, tú no sabes quién soy 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 Soy un bastardo, soy un bastardo Sin autotrítica y sin dirección Soy un bastardo, soy un bastardo No digas nada, tú no sabes quién soy Soy un bastardo, soy un bastardo Un mal nacido olvidado por Dios Soy un bastardo, soy un bastardo Soy un bastardo, soy un bastardo Soy un bastardo, soy un bastardo Oh, 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 oh Soy un bastardo, soy un bastardo